¿Qué parque ahora hay? Venga, va. ¡Dios mío! ¡Entra un barco! ¿Por qué tenemos que dejarlo? Como en los coches, no en Argentina. Sí, pero el mío tenía que ir más disparado, ¿eh? ¡Ah, coño! Ahora sí, ¿no? De los demás debemos los fallos, ¿eh? ¿Cómo entramos nosotros ayer? Tienes que ir a tu bola y ya se apartará, ¿eh? Ya se apartará, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Ahí, las colleras es lo peorcito donde podéis ir. Las piedras, evidentemente. Bueno, las piedras es peor, porque las colleras estas serían en el puerto. Pero más vale pegar al barco que las piedras. Pero escuchaste la fiesta que tenían ayer montado. ¿Eh? Pero escuchaste la fiesta que tenían ayer montado. ¿Eh?